Buenos días, buenos días Adela, ¿cómo están por ahí? Hoy en Maldonado un día anugulado, a veces llueve, a veces no. Nosotros nos vinimos a San Carlos, esta vez para hablar con Alba Rijo, la alcaldesa de aquí, que nos va a contar luego de este desastre sucedido, específicamente el día 22 de diciembre, que me contaba que comenzó a las 23.40 y se estiró hasta madrugada del 23, que bueno, siguió lloviendo, cayó granizo y empeoraron los daños aún más de ese primer envión de temporal y para ustedes, a pesar de que Inumet diga que no, tornado. Muchas gracias por recibirnos. Por favor, es un placer, buenos días para todos. Y sí, realmente, como te decía, la gente habla del 23, pero bueno, fue ahí en los últimos minutos de la jornada, el 22 de diciembre, y bueno, después del 23 tuvimos todos estos sucesos también meteorológicos a partir del viento, después granizo, agua, ¿verdad? Y bueno, realmente se vivió un triste episodio, del cual hoy seguimos teniendo consecuencias. Alba, me contabas que, bueno, si bien varios centros de estudio fueron afectados por el clima, el peor fue la escuela número 13. Sí, la escuela número 13, la escuela Virrey Pedro de Ceballos, que tiene un entorno muy grande, un barrio muy, muy grande, y bueno, realmente cuatro salones destruidos, más toda la estructura dañada, la estructura del edificio, lo que hace que, bueno, primaria enseguida vino Florid para acá en las primeras horas del episodio, y bueno, ya se sabe que ahí van a empezar las clases con contenedores y seguramente trabajando a full para que estén en las mejores condiciones. Una de las medidas que se tuvo que tomar, que se le pidió desde el municipio, fue que funcionara en la zona un centro de atención de verano, porque funciona la escuela número 80, uno más de los que iba a funcionar, porque los niños, estimamos que tienen que tener un acompañamiento psicológico en el verano, porque esa zona fue una de las zonas más castigadas, o sea que muchos niños en San Carlos vivieron circunstancias que creo que ningún niño merece vivir, ¿no?, desde que se le vuele el techo de su casa hasta que se rajen las paredes, o que realmente si vivan episodios, hubo mucha gente lastimada, ¿verdad?, con cortes, con fracturas, desgraciadamente tuvimos una muerte o lesionados graves. Exactamente, me comentabas que un lesionado grave hace muy poquito dejó el CTI por el episodio que le sucedió. Sí, un muchacho que iba circulando y cayó un árbol encima, ¿verdad?, circulando en una moto, bueno, eso que le tuvieron que hacer una neurocirugía, en Maldonado, urgente, bueno, una abuela que murió por salvar a sus nietos y le cayó todo el peso de una pared encima, se la derrumbó, o padres que por proteger a sus hijos recibieron la piedra y los vidrios de toda su vivienda y hace que tengan el cuerpo lleno de hematomas todavía, y de esos episodios de gente que, bueno, recibió cortes, fracturas, bueno, era dantesco ver las emergencias de los tres centros que tenemos, o sea, no solo del hospital, sino de los dos centros privados que funcionan en San Carlos, como llegó un momento que colapsaron, ¿verdad?, la labor del personal de salud fue formidable. El de ese, en ese momento y el después, ¿verdad?, el plan de contingencia, de visitar, de ir casa por casa, no solo con la dirección de salud, sino médicos voluntarios, porque, bueno, digo, quedó gente que no se pudo atender o no se quiso atender, ¿verdad? Exactamente, Alba, me decías entonces que, bueno, por ejemplo, esa misma noche los bomberos tuvieron muchas intervenciones y mi pregunta es cómo, ¿cuáles fueron las primeras 24, 48 horas después? ¿Qué fue lo primero que hizo San Carlos como para recuperar lo más básico y así poder seguir día a día, de a poco? Bueno, o sea, lo primero que hicimos fue comunicarnos con el segundo nivel de gobierno y enseguida estuvieron unos pocos minutos todas las cuadrillas, así como todo nuestro personal, desafectando primero lo que eran las vías, las arterias, para que pudieran circular la ayuda, ¿verdad?, los distintos vehículos, hubieron barrios que no se podía entrar porque había líneas caídas de todo tipo, ya sea de OCE, perdón, de UTE y de ANTEL, más allá de los cables, y por supuesto, columnas de alumbrado público, o sea, árboles que cruzaban nuestra principal avenida, es la Avenida del Bariza, y bueno, se la tuvo que desafectar en prácticamente las primeras dos horas porque no se podía circular, había de todo tipo de cosas en la calle, desde un tanque, un depósito de agua hasta un techo, o sea, realmente fue muy importante la tarea que hicieron la gente, bueno, de las distintas direcciones, ya sea de aseo urbano, bueno, o sea, lo bueno de esto es que no hubo manual de descripción de tareas, como decimos nosotros, ¿verdad?, los municipales salieron todos a la calle sin importar la tarea que realizan ni el rango que tienen, y bueno, y a eso se unieron las distintas cuadrillas, se unieron voluntarios, se hubieron, bueno, UTE, la verdad, es impagable el apoyo, o sea, acá la gente trabajó 24, 25, 31, primero, o sea, no hubieron fiesta. Para San Carlos exactamente, como bien decís, no hubo festejo ni hubo fiestas. A casi un mes después de lo que sucedió, ¿cómo me podés describir que se encuentra San Carlos hoy? Bueno, no está, digamos, cuando tengamos todo a las casas con sus materiales y recuperadas, vamos a decir que está en normalidad. Lo que sí digo, estamos logrando, logrando o en camino a recuperar. A recuperar, hemos llegado a más de 400 viviendas, ya sea con materiales o con materiales mano de obra, hay gente que se procuró, entre vecinos, entre familias, poder arreglar su vivienda, a eso se le lleva el material. Nos faltan todavía casi 100 viviendas que aún hoy o no tienen techo o tienen daños graves en sus viviendas. Hay viviendas que hay que construirlas de cero porque se desarmaron, como si fuera una caja de cartón. También les digo que, a su vez, no solo con materiales, sino que hubo que acompañar ese plan de contingencia, de apoyo enseguida con lo que es colchones, ropa de cama, alimentos, productos de primera necesidad en cuanto a limpieza. Bueno, todo ese tipo de cosas que se lograron con la ayuda de lo que es SINAE, Ministerio de Vivienda. Por supuesto, las donaciones que surgieron a nivel nacional, porque nacional, departamental, local, la gente realmente, la solidaridad fue lo que primó en este evento. Y, por supuesto, lo que compra el municipio para poder llevar a las casas que fueron relevadas por arquitecto y asistente social lo que se necesita, ¿verdad? Yo quiero destacar eso, primero que nada, la organización del Comité Local de Emergencias que funcionó. Cada organismo supo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Acá hubo desde el Ejército, como te dije recién, salud, organismos públicos, por supuesto, todo lo que es saber, hubieron la gente del ZUNCA con sus cuadrillas solidarias que cortaron su licencia para poder venir a trabajar en vivienda. Hoy por hoy todavía se está trabajando en algunas viviendas, sobre todo se primó en madres solteras, a gente con discapacidad, bueno, a esos hay que darle no solo los materiales, sino la mano de obra. Nosotros lo que hemos tenido, sí, el recaudo de no recibir dinero. Nosotros no recibimos dinero, todas las donaciones que vienen, generalmente viene un representante a traer la donación y es acompañado por un técnico nuestro a la barraca a comprar material. O sea, no se ha guardado ningún dinero, y eso es bueno y lo explicamos siempre en todos los medios de prensa, tenemos una lista de elementos de construcción, de materiales de construcción que estamos necesitando. Hay barracas conocidas que están dando una mano, que ya tienen esos elementos a mano para poder procurarlos lo más rápido posible. También, como teníamos la licencia de la construcción, había dificultad para conseguir materiales, porque desgraciadamente también Rocha y algunos departamentos del Uruguay se fueron afectados. Entonces, realmente funcionó y está funcionando el Comité de Emergencia en forma muy buena. Bien. Bueno, Alba, muchísimas gracias por recibirnos, por brindarnos toda esta información de cómo está San Carlos a casi un mes después de este temporal, de esta tormenta fuerte que sucedió, que arrasó con todo por aquí, por la ciudad. Y felicitarlos por, bueno, cómo enfrentaron eso, ¿no? Frente a estas circunstancias que uno no puede evitar porque está fuera de las manos de nosotros, cómo reacciona entonces el resto de la gente, del pueblo, y la solidaridad uruguaya que destacás. Gracias. 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 Gracias.